No, pues mira, primeramente me sentí muy ilusionado, muy motivado y muy contento de que un equipo como Tires quedara en mí. La verdad que ahorita que llegué acá con mis compañeros, sobre todo, me han arropado muy bien y estoy muy contento de estar aquí. Si este clásico se ve desde afuera como tal, lo que representa aquí en la ciudad, que no tienen ninguno estando aquí. No, y como bien lo dicen, mis compañeros me lo han dicho, han estado ahí y están presentes en un momento en que ese partido, no sé de verdad, que es un partido muy importante, entonces hay que tomarlo como se debe y ganar. Sí, el estar, como te digo, todo ese ambiente que se vive, toda esa gran línea en la cancha hay que demostrarlo y por los tres puntos.